... ... ¿Cómo está Viviano esta final? Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, hemos venido aquí en esta convocatoria que hace la Municipalidad a este predio de la fiesta nacional de la feria. ¿Cómo se está viviendo esta final? Sí, acá estamos sufriendo un poco. ¡Gracias, Georg! ¡Bien insistente ni se iría! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ... Salta 2000 a Alemania y pudo... y va a jugar el 9 Messi... Ganó. y escribe la pelota Viglia, va para Diego Messi va, va, va estábamos la pelota Viglia, escribe Viglia no hay falta, no hay falta roto, espera Palacio Palacio Marino gole, gole, gole gole, gole, gole gole, gole, gole gole, 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 gole gole, 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 gole gole, gole, gole gole, gole, gole gole, gole gole, gole 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 Triste, muy triste. Bueno, portamos feliz porque nos llevó a la final, eso es lo más importante. Está muy sentido, hemos hecho todo lo que hemos pedido. Estamos orgullosos de la Argentina. ¡Argentina, vamos! ¡Argentina!